Luego que la selección de Estados Unidos ha decidido tentar a la estrella mexicana de la Galaxy, Efraín Álvarez, el equipo estadounidense quiere robar a otra de las estrellas del subcampeón mexicano Sub-17, pues ahora le están siguiendo la pista Santiago Muñoz, atacante de Santos Laguna. De acuerdo con la cadena ESPN, el delantero de 18 años que juega en la Sub-20 de Santos Laguna y que ya hizo su debut en la primera división en el primer equipo en el Guardianes 2020, el atacante tiene la posibilidad de representar a Estados Unidos debido a que nació en Texas, aunque su familia y el propio jugador ha vivido en territorio mexicano, indican que la selección de Estados Unidos quiere convencer al juvenil de optar por el representativo estadounidense, una vez se continúa representando a México. Santiago Muñoz debutó el pasado 25 de octubre de 2020 y fue subcampeón del mundo Sub-17 en 2019, con el cuadro lagunero, fue registrado con el equipo Sub-20, pero ha estado intercalando sus apariciones en el primer equipo. Por otro lado, Muñoz ha respondido a las convocatorias de la selección mexicana Sub-20 y sigue considerando dentro de este proceso.